Llegó el mes de septiembre y con este nuestra primera vuelta al sol hace un año ya que decidimos dar inicio a esta gran aventura aventura que comenzamos con este proyecto que ha crecido mucho más de lo que esperábamos en este tiempo hemos recorrido 468 kilómetros pero más que eso hemos construido una familia con la cual queremos celebrar por todo lo alto se viene nuestra rodada de aniversario llena de sorpresas regalos y mucha diversión acompáñanos a celebrar esta vuelta al sol Gracias por ver el video